Cuando creí morir fue en verdad cuando nací Al verte a ti bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón Mujer niña, mi niña, mujer Mujer niña, mi niña, mujer Amor a primera vista, amor de primera vez Mujer niña, mi niña, mujer Mujer niña, mi niña, mujer Amor con toda el alma Amor con toda el alma Lista es tu sencillez Honradez y honestidad Por ello pongo mi mundo a tus pies Cuando creí morir fue en verdad cuando nací Al verte a ti bonita mujer Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón Mujer niña, mi niña, mi niña, mujer Amor con toda el alma Amor con toda el alma Lista es tu sencillez Con honradez y honestidad Por ello pongo mi mundo a tus pies Mujer niña, mi niña, mi niña, mujer ¡Gracias!